Es ser un cuerpo ciudadano, pero en mi suelo estudiando La clase de superiores conoce los valores del cíbaro boritano Y alegre campechano, en mi marito en la sierra Se va a cultivar la tierra con su machete en la mano Llega la rara temprano Las próximas días se asoman, y en la alta vuelta lo van Se pasan días de neres, sembrando frutos menores Para que su huelga Para que su huelga A mi me pasaría si el gimano no hablara La tierra ni cultivar el cave Plátano y ya un día El mercado se veía Bajo constante amenaza Recuerda bien que la plaza El pueblo para pasear Y ahí no se puede sembrar Ya un día ni calabaza ¡Cla! 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 Con el bíbaro lindico Sin márgenes extranjeras Le hicieron las latas de telas Pero hoy es de Puerto Rico Aquello fue amada y pico Una gran hombre hecha a mano Y lo acuso de tirano Se dan con el reino Al que le robe su honor Al píbaro por incano Al píbaro por incano